Música Me gustaría contaros mi enfermedad para la gente nueva Tengo una enfermedad rara que se llama huesos de cristal Que es una enfermedad que los huesos son frágiles y se te rompen Y pues tengo dificultades, ¿no? A la hora de jugar a la play y a la hora de jugar con el tecle del ratón Y este vídeo es pues para que veáis que Si yo puedo, vosotros también podéis Y si vosotros podéis, yo también puedo Solo diré eso Así que os voy a dejar el vídeo Espero que os mole, que os motive Y darle can, chavales Música 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 Música